Venga titán duro Venga motivado Vamos Venga cuadrado Pártelo Placa Vale Venga Pau Perfecto tío Tranquilito Eso es Venga Pisa y cruza Vamos Sólido tío Vas muy fuerte tío Venga el empeine Perfecto Venga Quieto Vamos Vale 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 Venga duro Vamos Chúfale Vingo Tranqui 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 Que vas sólido Vamos Venga tío Fácil Clava 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 Tranqui Sigue Ahora Eso es sólido tío Ahora si que vas fino eh Créetelo tío Vamos Sigue Vale Tranqui 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 Vamos Venga dos más tío Tranqui Tranquilito Bien dentro Bien dentro Bien dentro Tranqui Tranqui Zumba Vale Tranqui Tranqui Ahí Puedes relajar antes Relájate Tranqui Venga tío Lo has hecho un montón de veces esto eh Venga un bloquecito más tío Relaja Muy bien tío Tranquilito Venga tío Venga mala hostia ahora Fuerte Tranqui 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 La vas a hacer eh tío Relajado Eso es relajado Tranqui Trate ahí tiempo tío No hay prisa Venga bicho Ope Vamos Duro Venga tío Tranqui Perfecto Perfecto tío Vale Vale Venga fuerte Vamos Venga Tranqui Tranqui Perfecto tío Mueve Empeine Venga Vale Tranquilo Tranquilito tío Tranqui Tranqui bicho Venga tranqui Titán Tranquilo Reposa Perfecto tío Te lo sabes Fino ahora eh Clavando bien todo Venga Tranqui Perfecto tío Muy bien Tranqui Perfecto Perfecto Uno más Vale 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 Muy sólido tío Muy fácil Venga tío Venga Pau Tranquilito Ahí Sin prisa tío Vamos Fuerte Fino Vale Vale Párate La arregle Perfecto Sube Vamos Venga la arregle Lucha 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 Un poco Venga El pie derecho Importante Vamos Vamos Bien loco Que buena Que bien tío Bien loco Que bueno tío Que bueno tío De lucha Que divertido Que divertido Nuevo tinto Que bueno tío Que bueno tío